Hola a todos chicos, aquí Killer con un nuevo video y hoy hablaremos del año en que Konami robó el mundial Oh si, es un tema que se ha debatido muchísimo desde el año 2016 Mucha gente dice que si, otros dicen que fue una coincidencia Yo personalmente creo que si, hay muchas razones para creerlo Pero en general, cada uno tiene su opinión en este tema Obviamente hablaremos del año 2016, donde el ganador fue el deck de Blue, Ice, White o Dragon Posiblemente la carta más popular de todo el juego Pero bueno, iré dando las razones que ha puesto la comunidad encima de la mesa Ojo, este... Esta teoría obviamente no es mía, de hecho ni siquiera sé quién es la primera persona que lo pensó Pero está ahí y mucha gente la cree Así que bueno, antes de comenzar, como siempre, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Unirse a los miembros del canal, al servidor de Discord y todo lo necesario para que Killer sea feliz Además de eso, como siempre... Pero antes, hablemos del patrocinador del video Un tape.gg, una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible Todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar Ya sea las cartas desde tu deck, cementerio o extra deck De forma que tienes todo organizado y sabes bien dónde está cada cosa Además de eso, te ayuda a crear decks desde cero Gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego Y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes Además, en la página podrás ver tus estadísticas entre win rates, los decks que tienes Y decks que podrías armar copiándolos inmediatamente Además, van a tener mi código aquí abajo en la descripción Para que descarguen un tape.gg ¡Disfrútenlo! Muy bien, nuestra historia comienza, a pesar de que fue en 2016 En 2015, especialmente en noviembre Donde, hasta antes de la Valis que hubo ese mes Los decks meta eran principalmente Burnin Abyss puro Contra Necros utilizando el Digin Lock Cartas extremadamente poderosas Los cuales podían dominar al oponente tranquilamente Sin embargo, dicha Valis se encargó de destruir, destrozar y hacer más dura a los pobres decks Vamos, que hablamos de que le prohibieron sus mejores cartas a muchos decks poderosos Prohibieron a Shurit y a Construct de los Shadow Limitaron a Graaf Prohibieron a Cliffhawk Towers Y limitaron a Scout En general, fue una masacre Los que mejor serían parados fueron los Burren Abyss Llegados a ese punto, teníamos unos decks meta curiosos a inicio de 2016 Teníamos una versión simple del deck Performapal Teníamos también a los Majespecter que habían llegado Y a los Cosmos Además de los monstruos Infernoid Los cuales empezaban a tener un surgimiento bastante decente Sin embargo, llegó el dueño Llegó el señor Llegó el tier cero de la época Con la llegada de varias cartas Performage y Performapal El poderosísimo deck Pepe El cual abusó completamente durante los meses en que estuvo disponible Al punto de que Konami sacó una banlist de emergencia Una banlist que, sinceramente, hasta entonces no había tenido lugar Ya que se limitaron a destruir completamente a Pepe Prohibieron a Plushbar Al Damage Juggler A Polemaius Wabering Ace Limitaron un montón de cartas Y en general Una banlist exclusiva para ese deck Llegados a ese punto La gente estaba feliz Realmente, mucha gente había abandonado el juego Porque Pepe era abusivo Y la mecánica péndulo no había llegado a gustar a muchos jugadores Además de eso Konami se aseguró de dar unos productos Con los que la gente estaba familiarizado Sacaron el Dieron una reimpresión completa Al Structure Deck de Blue Eyes Además de que cartas que lo beneficiaban Llegaron en las siguientes expansiones Lo mismo con las cartas Monarca Un viejo conocido Que era bastante querido por la gente Y que le dieron un Structure Deck Siendo el deck más barato de la época Y siendo muy bueno Para ese punto Teníamos un meta basado Bastante Teníamos un meta bastante diverso Teníamos a los monstruos Draco Slayer Y aún seguía habiendo péndulos Pero ya no tan poderosos Teníamos con la llegada de los Phantom Knight Una combinación entre ellos Con el Burling Abid Dando como resultado un deck de nivel Y rangos 3 muy fuerte Teníamos a Cosmo Que había recibido más soporte Y que se dejaba claro Que era un competidor bastante fuerte Sumado a los ya mencionados Monstruos Blue Eyes Que había tenido buenos resultados Y aprovechaba muy bien Las cartas Las cartas Galaxy del Structure Deck Y Monarcas El cual se enfocaba En prohibir el uso del Structure Deck Y hacer un control muy abusivo Para ese punto Todo el mundo estaba esperando El Mundial de Yu-Gi-Oh Todo el mundo estaba diciendo Wow Me pregunto ¿Cuál de todos estos decks Va a poder ganar? Incluso Inferno Y iba teniendo un poco de participación Vamos Que llegamos a un punto En el que había 8 decks Meta Los cuales Cualquiera tenía posibilidades Hasta que llegó Llegó la Banlist del Mundial Una Banlist Bastante polémica La cual Se notaba Algunas cositas Un ejemplo de eso Era que Las cartas De Era que Toda carta disponible Para el Meta Estaba muerta Habían matado A Burning Abyss Habían matado A Monarca Habían matado A Los Péndulos Y en general También Llegaron a molestar A Cosmo Y otros similares Incluso Resoning Estaba afuera Por lo que Realmente Los monstruos Inferno Tampoco podían brillar Sin embargo Había Un Deck Que estuvo Prácticamente intacto Uno Que solo tenía Limitado A Dragon Ravina 1 Y a Soul Charge Cartas que ya De por si A uno Hacen destrozos Y ese Era Blue Eyes Pero Killer ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes estar tan seguro De que fue a propósito? Además ¿No crees que sería muy descarado Que Konami diera tantos beneficios A un deck del anime? Y tendrías razón Pequeño Timmy Pero Hay que recordar una cosa 2016 Fue el año Donde se estrenó Shugio El lado oscuro De las dimensiones La película Que funcionaba Como epílogo A toda la A todo el manga De Duel Monsters Y también La cual Tenía a Kaiba Como protagonista Y además De todo Dicha película Si bien Era muy buena No había tenido Las ganancias Esperadas Y ya se le estaba poniendo En DVD Y otras similares Por lo que Que mejor publicidad Para una película Con Kaiba De protagonista Representaba Dicho soporte Blue Eyes A que dicho soporte Ganara El evento Más importante De Yu-Gi-Oh Ajá Aquí vamos Viendo Cómo se conectan Las cosas Chicos Pero bueno Vamos a hablar De otro Temita Similar Si bien Blue Eyes Si bien La Valdez Del Mundial Llegó al punto En el que Había matado Todo deck Y había un deck El cual Podría haber Dado la talla Y es El sobre De expansión Ilusión Oscura La cual Traía más Soporte Péndulos Si Eso era lo que Molestaba a mucha gente Pero que Más que todo Tenía Un temita Estaba trayendo Un nuevo deck Estamos hablando Del deck D D D Un deck El cual Si o si Iba a ser Muy poderoso La gente Ya estaba especulando Qué tan fuerte Podría ser En el meta Y era El sobre Expansión De Dark Illusion No me estoy Confundiendo Pero en general La expansión De los DVD Ya estaba Llegando Y la gente Estaba segura De que ese deck Podría brillar Muchísimo En general Ya estaba En OCG Pero para que Llegaras PSG Se atrasó Por lo que Los DVD No llegaron A estar disponibles En el mundial Ya me van Entendiendo ¿No? DVD Tenía Todo necesario Para hacer El deck Dominante Tenía Un muy buen Uso De cartas Fusión Synchro Exit Y péndulo Dando como resultado A varios Boss Monsters Muy poderosos Que tenían Fue Lo suficiente El suficiente Control Como para que En primer turno Blue Eyes No pudiera Hacer nada Y aún así Poder brillar Pero no pasó Aquel que estaba Destinado A reinar Fue removido Del juego Y Llegó a este punto Obviamente Poco después Del mundial Llegaron Los DSG Y Una lástima Una compleja Lleta lástima Ahora bien ¿Ustedes creen Que haya sido A propósito Que Konami Haya hecho Todos estos Movimientos De forma Para publicitar La película Y atraer Nuevos jugadores Y que antiguos Jugadores Regresen? Yo digo que sí Aunque nada es seguro Quizás todo Fue una enorme Coincidencia Ah no me la creo Pero bueno Coméntenme Que opinan De este tema Coméntenme Que piensan ¿Les gustó Que Blue Eyes Ganara el mundial? Hubieran preferido Que otro deck Lo ganara ¿Qué deck Del meta En ese entonces Hubieran querido Que ganara? Porque había muchos Yo me despido Tengan un buen día Y Adiós